No tengo ninguna recomendación para hacer, pero la mejor cosa que pueden hacer los analistas en formación es analizarse lo más posible. Y añadiría que también estudiar lo que los analistas han elaborado previamente, desde Freud. Hay muchas elaboraciones de Freud, el primero, lo esencial, Lacan y algunos otros también, los diversos corrientes, y es por eso que hemos creado colegios clínicos para estudiar la clínica analítica. Y cuando un analista empieza a trabajar, una cosa que me parece esencial es lo que llamamos la supervisión. Es decir, ir a hablar de los casos con otra persona para un poco saber lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.